Desde Santa Cruz, Cajamarca, llega Estilo, estilo serrano de los hermanos Villalobos Recuéramos a mi cuñada, más bonita que su hermana Si la ley me permitiera, con las dos me casaría Recuéramos a mi cuñada, más bonita que su hermana Si la ley me permitiera, con las dos me casaría Recuéramos a mi cuñada, más bonita que su hermana Si la ley me permitiera, con las dos me casaría Recuéramos a mi cuñada, más bonita que su hermana Si la ley me permitiera, con las dos me casaría Oye mi amor, si la ley me permitiera Vengan a ser una dos, con las tres, con la coloradita Con la más menora, con la más bonita Con la más bonita, con las dos me casaría Si la ley me permitiera, sigamos Juanes Music Que nos vamos por todo el Perú, con estilo serrano Oye Juancito Jara, que nos vamos a sonrider Uy Juancito Jara, que nos vamos a patear Vamos a patear mi gente hermosa Verrido